En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. El Obispo Macedo El Espíritu Santo El guía El guía De aquellos Que se rindieron, que se entregaron, se sacrificaron, que probaron, le probaron a Dios, que verdaderamente lo querían como su guía. El Espíritu Santo dirige, el Espíritu Santo da. Entonces, la dirección de su santa voluntad es un hecho, es una realidad. Nosotros estamos viviendo la semana del... Lo que está escrito. Y con lo que está escrito, yo les hago un desafío a los incrédulos. Les hago un desafío a aquellos que son ateos. Les hago un desafío a aquellos que descreen de la palabra de Dios. Haga una prueba con lo que está escrito. Hágalo. Es simple. Es muy simple. Pruebe. Pruebele a Dios. O pruebe a Dios Si lo que Él dijo es verdad en su vida. Si usted tuviera coraje, naturalmente. Porque cuando la persona cree, ella recibe. Pero cuando la persona duda, solo hay una manera de resolver esa duda. Es poniendo a prueba lo que está escrito. Solo eso. Y nada más. Cuando nosotros queremos algo. Y usted ya debe haber tenido esa experiencia. ¿Sí o no? Diga la verdad. Aquí entre nosotros. Cuando usted quiere algo. Usted lo persigue, corre atrás. Y no espera a nadie. Porque quiere. Usted lo desea. Usted está apasionado por eso. Pues bien, ahora... Imagine... Imagine... Amiga y mi amigo. Imagine... Para recibir el Espíritu de Dios... De forma gratuita. Gratuitamente... De parte de Dios. El Espíritu de Dios es Dios. El Espíritu de Dios es Dios. El Espíritu de Dios es Jesús. En Espíritu. Que viene sobre aquellos que lo quieren. Que creen en Él. Y que hacen cualquier cosa para tenerlo. Estas personas... Obviamente... No se niegan... A hacer un jejú. A hacer ayuno. Un sacrificio personal. No de comida. No de comida. Sino un ayuno... De informaciones. De informaciones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Espíritu. Y las informaciones... Con... Las que el mundo... Llena... A las personas... La cabeza de las personas... Son Espíritu también. ¿O no? La información es Espíritu. Si la información es buena... Entonces la persona se siente bien. Pero si la información es mala... La persona queda decaída. ¿Es así o no? Cuando usted recibe una mala noticia... Usted se siente triste... Se siente molesto... Depende de la noticia... Entonces... Esa noticia... Tiene Espíritu. Cuando la persona... Recibe el Espíritu de Dios... El Espíritu de la creación... El Espíritu del Creador... Ella recibe... La mayor... La mejor... La más gloriosa información... En su interior... Es Dios en su interior... Dios el... Todopoderoso... Se hace presente en su vida... Para que usted... Lo tenga... Obligatoriamente... Tiene que pagar el precio... Usted tiene que probar... Ahí está la prueba... Usted tiene que probarle a Dios... Que usted lo quiere... Cuando usted le prueba... Que realmente... Quiere el Espíritu Santo... Entonces... Él se lo da... Porque eso es lo que Jesús... Dice aquí... Jesús dice... Porque... Porque... El que... Dios... Envió... El que Dios... Envió... Que es el propio Jesús... Las palabras... De Dios... Habla... Pues... Dios... No da el Espíritu... Por medida... Es decir... Si Dios... Si Dios... No nos da... El Espíritu Santo... Por medida... Es... Toda la plenitud... La totalidad de Dios... Usted piensa que Dios va a aceptar... Parte de nosotros... El 99%... No... Es todo por todo... Quien cree... Paga el precio... Hace lo que tiene que hacer... Porque no es algo imposible... Todo el mundo puede hacer el ayuno de Daniel... Pobre, rico, feo, bonito... Cualquiera sea su situación religiosa... O no... Cualquiera puede hacer el ayuno... El ayuno de Daniel... Es un ayuno de sacrificio... Cuando usted... Sacrifica informaciones seculares... Usted sacrifica informaciones del mundo... Usted sacrifica... ¿Qué cosa? Los pensamientos del mundo... Usted sacrifica el espíritu del mundo... Las informaciones del mundo... Y es obvio... Si su cabeza queda limpia... El Espíritu Santo... Encuentra espacio... Para venir... Pero usted... Tiene que probarle a él... Que quiere... Yo le probé a Dios... Que creía en su palabra... Y yo hice un desafío... Personal... Nadie me enseñó a hacerlo... La que... Me enseñó fue la palabra de Dios... Fue el propio Dios... Él dijo probadme... Y yo lo probé... Yo hice una prueba con Dios... Entonces... Haga una prueba con Dios... ¿Usted quiere recibir el Espíritu Santo? Entonces... Pruébese a Dios... No a mí... Ni a las personas... No venga con aquella historia... Caramba... Ya hice el ayuno de Daniel... Hice eso... Hice ayuno y demás... Y no lo recibí... Pero... ¿Por qué no lo recibió? Porque su ayuno no sirvió... No valió... ¿Por qué no valió? Porque usted no mostró... Usted no puso todo su corazón en el altar... Si no involucra... Toda su voluntad... Toda su pasión... Toda su esencia... Usted no tiene condiciones de recibirlo... Usted tiene que probarle a Dios que quiere... Cuando la persona se sumerge... En los pensamientos de Dios... Sumerge su mente... Sus pensamientos... En los pensamientos de Dios... Claro que va a recibir el Espíritu Santo... Con seguridad... Lo va a recibir incluso... Quizás sea antes de terminar el ayuno... Pero... Ella lo recibe... Dios quiere verlo... Entonces cuando... Dios nos invita a probar su palabra... Él está diciendo... Probadme en esto... Probad... Lo que yo he dicho... Lo que soy... Por lo tanto... Nosotros tenemos ese derecho... Tenemos ese privilegio... El incrédulo no cree... No confía en eso... Pero lo importante es que nosotros... Es nuestra fe... Es la fe personal... Su fe... El día que reciba el Espíritu Santo... Va a ver... Lo que significa... Aquella... Antigua frase... Va a ser un éxito... Usted va a entender lo que significa... Va a ser un éxito... Porque el Espíritu Santo... Es el guía... Y cuando el guía... Ya está... Y yo quiero decir... Como testimonio personal... Cuando yo recibí el Espíritu Santo... Antes de recibirlo... Yo era... Débil... Frágil... Yo era inseguro... Acomplejado... Yo vivía... Mi vida... Mi juventud... El principio... De mi adolescencia... Pero... Yo era un cero... Yo era un cero... A la izquierda... Varios ceros a la izquierda... Varios ceros a la izquierda... Yo era... Muy así... Vivía... Bajo la influencia... De los demás... Pero cuando vino el Espíritu de verdad... Se terminó... Él nos conduce a toda la verdad. Él nos conduce de tal manera que nosotros actuamos con seguridad. Porque ya hablamos de que la fe exige coraje. Pero el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, que nos da la fe, Él también nos da el coraje para obedecer, para actuar. Y eso fue lo que yo recibí. Eso fue lo que me sucedió. Y es lo que he intentado transmitirle a las personas durante 60 años. Hace 60 años que yo vengo intentando, divulgando, hablando, orientando, en fin. Entonces, quien cree sigue. Quien no cree se queda. Pero el hecho es que cuando usted cree, el mismo Espíritu que le da fe para creer, le da coraje para actuar. Entonces, esa es la fe. Esa es la fe. Y la fe produce paciencia. Cuando nosotros creemos, sabemos esperar. Claro que queremos actuar, queremos tomar actitudes, pero cuando se cree, se actúa de acuerdo con lo que el Espíritu Santo da. Y entonces hay paciencia, paciencia o perseverancia. Permanecemos en la esperanza, en la fe, con aquella paciencia, en aquella esperanza, pero confiando en que Dios hará lo que prometió que haría. Confíe en Dios. Y en sí misma. Hágalo. Su vida no será la misma. Muchas personas oran a Dios, le piden, claman y demás. Y se quedan esperando y contando con los demás. No. Cuente con Él. Cuente con el Espíritu de Dios. Cuente con lo que Jesús prometió. Confíe, quiere decir. Cuente, espere, aguarde. No es lo que hacemos. Nosotros trabajamos todo el mes y esperamos, aguardamos, porque a fin de mes recibiremos nuestro salario. Lo mismo es con el agricultor. Él siembra la semilla y espera que dé buenos frutos. Esa es la fe. La fe es eso. Usted siembra su vida en el altar. Usted siembra su corazón en el altar, en la palabra de Dios. Y aguarda. El resto, Él lo hará. Es difícil. A veces no se entiende. Me conoces. Más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos, toma control de mi vida, tu plan en él, lo más que el mío. Te suelto mis sueños, te suelto mis decisiones, toma control de mi vida, tu plan en él, lo más que el mío. Es difícil. Es difícil. A veces no se entiende. Me conoces. Me conoces. Me conoces. Me conoces. Más que a mí mismo. Creer. Creer en algo que no veo. Pero yo sé que tu plan es perfecto. Yo sé que tu plan es perfecto. Es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos Toma control de mi vida, tu plan en él no más que el mío Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones Toma control de mi vida, tu plan en él no más que el mío Lo dejo en tus manos, úsame Jesús A mi manera no funcionó, lo que tú tienes es mejor Lo dejo en tus manos, úsame Jesús A mi manera no funcionó, lo que tú tienes es mejor Lo que tú tienes es mucho mejor Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos Te suelto mis decisiones, toma control de mi vida Tu plan en él no más que el mío Te suelto mis sueños, te suelto mis sueños, te suelto mis sueños Toma control de mi vida, tu plan en él no más que el mío Suelto mis sueños, te suelto mis sueños, te suelto mis sueños, te suelto mis sueños Porque tus planes son mejor Que los míos, que los míos Que los míos Entonces eso me hizo crecer, hacer una joven muy distante, fría Una joven que tenía en mi corazón mucho odio Y también en mi familia, ¿no? Yo miraba muchos problemas, muchos pleitos entre mi mamá y mi padrastro Y yo miraba que mi padrastro trataba a mi mamá muy feo Y eso creó en mí mucho odio No quería estar en la casa Y yo me fui creciendo así Como sola, me sentía deprimida No quería hacer nada Entonces ya más de mi juventud Ya a una temprana edad Yo me relacioné con un muchacho Y eso trajo muchos problemas para mí Porque al principio todo estaba bien Pero después vinieron muchos pleitos Vinieron muchas peleas Y eso causó dentro de mí como una inseguridad Y yo vi que yo estaba perdiendo el valor en mí misma Aunque yo tenía a alguien a mi lado Yo me sentía sola Y sentía que también nadie en la casa me aguantaba Me ayudaba No tenía relación con mi mamá No había una comunicación Entonces por eso yo me sentí triste Y es ahí donde empezó esa depresión Una depresión bien profunda Y no quería hacer nada Solo quería pasar en mi cuarto encerrada El momento más difícil fue que Había un momento que yo ya no aguantaba más Y yo escuchaba siempre voces Y que me decían que me mate Que me quite la vida Y esas voces cada día aumentaban más Y había un tiempo que ya casi no podía Como poder poner esas voces al lado Yo las escuchaba Entonces yo pensaba que la solución para mí Era quitarme la vida Y un día yo intenté quitarme la vida Yo fui a mi cocina y agarré un cuchillo Y yo quería matarme En ese momento yo me recuerdo Que yo lo boté Boté el cuchillo y empecé a llorar Y a llorar Y yo decía ¿Por qué? ¿Por qué me siento así? Entonces ese fue el peor momento Es ahí donde yo me miraba Y me sentía Y sabía que necesitaba buscar ayuda Mi mamá me invitó a la iglesia Que venga Y yo fui Y en cada reunión yo escuchaba Del Espíritu Santo Y yo escuchaba que los pastores hablaban De que el Espíritu Santo te renueva Te da una No un cambio Pero una transformación Y yo necesitaba tanto de esa transformación Porque yo no quería más ser La misma Verónica que yo era antes Y yo escuchaba de eso Y que del Espíritu Santo Que es importante que uno sea bautizado Con el Espíritu Santo Y creció ese interés dentro de mí Que yo quiero eso Yo necesito el Espíritu Santo Ahí yo me acordé De una palabra De que cuando las cosas se ponen difícil Es porque la victoria está cerca Entonces ahí yo dije No, no Esto es como debido a muerte Y yo tengo que Yo tengo que luchar Yo tengo que perseverar Yo tengo que ir hasta el fin Y yo sé que Dios va a honrar Dios va a honrar Y no es por méritos Que yo pensaba O que no merecía Pero no era por méritos Entonces yo me recuerdo Que un día yo estaba en mi cuarto En mi cuarto Y yo le decía Yo hablaba a Dios Le decía Señor yo Yo quiero tu Espíritu Yo Si tú me das tu Espíritu Toda mi vida va a ser para ti Dedicadamente Solo para ti Pasa lo que pase Siempre voy a mirar adelante Lo que tú quieras Lo que tú pidas Yo nunca te lo voy a negar Yo Mi vida es tuya Pero Bautízame con tu Espíritu Porque yo te quiero conocer Yo no quiero Escuchar solo de ti Yo te quiero conocer Yo fui sellada Con el Espíritu Santo Ahí en mi cuarto Buscando Y fue una experiencia Tan maravillosa Sentí Una Yo tenía una certeza Dentro de mí También como una paz Que este mundo Nada de este mundo Se puede comparar Fue un momento Especial Y Fue muy marcante Y valió la pena Todo esfuerzo Todo sacrificio Ya teniendo El Espíritu Santo Todo Todo No quiero decir cambiar Pero se transformó Completamente Yo cambié Yo fui transformada Porque ya no más Era esa muchacha Que era deprimida Que yo no hablaba Con mi familia Porque entre yo Y mi familia Entre mis hermanos No había ninguna comunicación Solo Ninguno de nosotros Hablábamos Pero a través del Espíritu Santo Nuestra comunicación Cambió En mi casa Contra mi mamá Ella y yo Teníamos una relación Hablábamos Ahora Ella es como mi mejor amiga Mi familia Cada uno de nosotros Cercanos Todos estamos en la presencia De Dios Y gracias al Espíritu Santo Entonces Ya no más Me siento triste O vacía El Espíritu Santo Me ayuda en todo En todo En todo En todo En las decisiones Que yo tomo Me ayuda también En cómo Cómo lidiar Cuando uno pasa En una dificultad Me ayuda Me guía El Espíritu Santo Sin el Espíritu Santo Yo ni estuviera aquí Transformó mi vida Completamente Tengo fe Esperando Mi milagro Yo estoy Tengo fe Y quiero agradarte hoy Dios del universo Solo en ti esperaré Y aunque pase mucho tiempo Ni un segundo Ni un segundo dudaré ¿Sabes qué? Tengo fe Sí, Señor Tengo fe Esperando Mi milagro estoy Tengo fe Y quiero agradarte hoy Y quiero agradarte hoy Yo siento que Y tomas mi mano hoy Contra viento y marea El mar El mar yo cruzaré Te oí Te oí Tengo fe Tengo fe Tengo fe Mi milagro estoy Mi milagro estoy Junto que de ti, Señor Tengo fe Y quiero agradarte hoy Tengo fe Solo en ti, mi Señor Esperando Esperando Mi milagro estoy No me muevo De aquí Yo Tengo fe Ay, 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 ay Y quiero agradarte hoy Y quiero agradarte hoy